Y justamente según The Washington Post, el gobierno de Trump evalúa ya distintas opciones para detener el flujo de familias inmigrantes que intentarán cruzar ilegalmente la frontera para pedir asilo. Para saber más, esta noche nos acompaña la abogada de inmigración, Silvia Mintz. Gracias por estar con nosotros esta noche. Cuéntanos, ¿qué se sabe hasta el momento de estas nuevas separaciones de familias que se esperan? Claro que sí. Entonces, esto en este momento está en planeación, pero lo que la administración quiere hacer es darle una oportunidad a los padres de estar detenidos con sus hijos por 20 días, que es el máximo que pueden estar detenidos los niños, y después de eso darle la opción a los padres a decidir si quieren continuar detenidos con los niños o si quieren dar a los niños a una casa hogar para que alguien más los reclame, un familiar o alguien más que quiera hacerse a cargo de ellos. Esto a pesar de las controversiales separaciones de familias o de toda la polémica que ha surgido a nivel nacional en cuanto a las separaciones de familias inmigrantes, como sabemos. Claro que sí. Entonces, el argumento es de que la última vez bajaron los números de familias, aunque en realidad eso no está bien justificado, ya que los números continúan creciendo. En el mes de septiembre fue un número remarcablemente alto de familias que están viniendo, la mayoría de Guatemala y de países de Centroamérica. ¿Qué se sabe hasta el momento por parte de los planes que tiene en mente la Casa Blanca? Claro, entonces en este momento están tratando de encontrar la forma de evadir el acuerdo Flores y de tratar de poder mantener a las familias más tiempo detenidas. Se habla también de una elección binaria. Explícanos de qué se trata esto. Claro que sí. Entonces la elección binaria es de que los padres van a tener la oportunidad de tener a los niños, estar con ellos los 20 días que los niños pueden estar detenidos y después el padre tendrá la opción de dar al niño a una casa hogar para que alguien se haga cargo de ellos y los saque de esa casa hogar como tutor o de mantener a los niños detenidos con ellos por el tiempo que se tarde el caso de asilo que a veces puede llevar hasta años. Perfecto. Muchísimas gracias por esta información. Gracias. Gracias.